Viene Diego rumbeando Con la luna en las mutilas Hace tras capa marina Van de fuerte contrabando Y los demás no cabrán Allí se mete a darse caña Perseguido por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce En el cariño de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila Y la goza Y la baila Y la goza Y la 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 MD Nie Y la Y la Y el Y el Y el Y el Y el ¿Y cómo dices? Rico se siente de mi mí, mica, sedente, sediment, sedení. Chick Bonnie en el área. Un ritmo caliente, dime que es lo qué. Moviendo la cabeza, lanzando los pies. Pa' arriba, pa' abajo. Vamos con el pase de dos, vamos con el pase de chupo, te chupo.